A partir del 6 de abril comenzó la 23ª edición del Día de la Actividad Física, que en realidad ahora es el mes de la actividad física, porque organizamos actividades en todo el país durante todo el mes. Este año el lema de esta actividad es Todo Movimiento Cuenta, Muévete y Vive Feliz. A nivel de todo el país se está trabajando a través de estas actividades y de este lema. Bueno, queríamos compartir que la Organización Mundial de la Salud encuentra la inactividad física como el cuarto factor de mortalidad a nivel mundial y por eso la importancia de promover una vida sana y la actividad física sistemática en la vida de todas las personas. Y acá, bueno, ahora estamos hablando de hacer una reflexión de qué tiempo nos dedicamos a nosotros mismos para cuidarnos y, bueno, querernos un poquito más. Bueno, ahora con tarde nos va a comentar las recomendaciones, pero si todos los días dedicáramos 30 minutos a nuestra propia salud, tendríamos una vida mucho más saludable. También contarles que hay un plan a nivel mundial que se comenzó en 2018 al 2030, que tiene cuatro puntos grandes, que es crear sociedades activas, crear entornos activos, fomentar poblaciones activas y crear sistemas activos. Eso se está trabajando a nivel mundial y a través de la RAFU se cae y aterriza en los territorios. Bueno, y en este caso estamos compartiendo con ustedes y toda la población el calendario de actividades deportivas que hay, que es muy rico y muy nutrido en todo abril. Así que, bueno, en lo que es plaza de deportes, en centros de barrio, en algunos barrios, en algunas localidades también y en algunos pueblos. Pero la que nosotros queremos promocionar es la actividad central que se va a desarrollar el 30 de abril. A partir de las 14 horas nos vamos a congregar acá en frente al polideportivo y plaza de deportes en esas inmediaciones para salir todos juntos en una gran caminata que va desde el polideportivo hasta el hongo y después retornamos hacia el polideportivo. Es una caminata de concientización. Ya hemos invitado a muchas instituciones, a escuelas, a liceos, colegios, a las instituciones que quieran acompañarnos y que traigan carteles, folletos, con ese mensaje de concientizar a todos sobre la actividad física, el bien que nos hace a todos, a toda la población. Así que, nada, queda hecha la invitación. 30 de abril, 14 horas, salimos, partimos desde acá del polideportivo. Vamos a tener una excelente entrada en calor con los profesores Pamela Mezquita y Gonzalo Colmán. Así que, bueno, entre los dos hacemos esa entrada en calor y después tenemos a la vuelta algunos juegos programados por el profe Mario Soria que vamos a compartir en la Plaza de Deportes.